Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas. Este canal se llama Con Sabor a México y estamos iniciando un nuevo video para todas y para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo saben, martes, viernes y domingo tenemos una cita a través de este canal a las seis de la tarde, hora de la Ciudad de México, en donde les presentamos recetas de muchos lugares, de muchas sugerencias que nos han llegado también a través de los comentarios y a través de las redes sociales que tenemos TikTok en Con Sabor a México. ¿Qué más tenemos, Dani, de redes sociales? Tenemos TikTok, Twitter, Facebook y Instagram y TikTok en Con Sabor a México. Así nos pueden encontrar. Por favor, agréguense porque además ahí les subimos de repente otro tipo de tomas, otro tipo de escenas, incluso ahí detrás de cámaras. Así es que los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen. Oigan, ahorita les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer hoy porque aquí está mi buen hermano Elirra, el que sabe cocinar y el que se la sabe de todas, todas. ¿Cómo estás, Flaco? Hola, ¿qué tal? Mi buen Felipe, bienvenidos nuevamente a este su canal. Gracias por apoyarnos, gracias por consentirnos tanto con sus comentarios. Es muy bonito leerlos e incluso da nostalgia, de verdad, se sale una lagrimita. Muchísimas gracias por la confianza que nos dan y pues una nueva receta, una nueva aventura. Vamos a ver qué tal nos queda, ¿no? Mi buen Felipe. Perfecto, Irra. Oye, Irra, déjenme platicarles un poquito, así saliendo, ¿no? Saliendo del tema. Ajá. Así muy rápido. En el dos mil diecinueve, si no estoy mal, en el año dos mil diecinueve, me fui con el George. Nos fuimos con Forjito Carvajal a conocer Asia. Fíjate que por allá estuvimos en Corea, estuvimos en Seúl y estuvimos en Busan. Son dos grandes ciudades allá en Corea. Muy cerquita de la frontera, por cierto, estuvimos de Corea del Norte. Este, estuvimos en Japón, estuvimos en Kioto y en Tokio. Y estuvimos en China, en, ay, en China, ¿dónde estuvimos? En Shanghai. En Shanghai, ahí estuvimos también. Entonces, anduvimos todo por allá, ¿no? El, el, ahora sí que en la aventura. Y fue muy divertido. Estuvimos un mes completito, un mes completito por allá. Bueno, de cuando llegamos por allá, el que sufrió mucho, mucho, mucho con la comida fue Jorge. Jorge, porque, porque el George es un poquito más melindroso para comer. Entonces, Jorge, si es así de, quiero una hamburguesa, pero démela, por favor, sin lechuga, sin jitomate, sin, este, cebolla, sin no sé qué, sin no sé, le diga, hombre, ¿y qué vas a comer? Pues la carne, pues entonces pide una carne y nomás ahí asada. No, 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 pero yo quiero mi hamburguesa. Ándale, pues pide la hamburguesa. Ajá, el problema fue que llegando a China, ira, no tienes idea, para pedir la comida. No, 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 era una cosa que le digo al George, mira, ¿para qué nos complicamos tanto? Allá en México hay tantos restaurantes chinos que, pues, aquí entramos y ya pedimos, pues, uno de, de, no, ya ves cómo te sirven de dos guisados, tres guisados y todo, ¿no? Ajá. Entonces, yo le digo al George, pues, hay que pedir unos de dos o tres guisados. Pues, la comida china que conocemos en México, no, ni existe, ahí hay. Ni al caso. No se la, bueno, no, no la conocen. Entonces, bueno, no acabamos yendo a comer hamburguesas de perro, de verdad, se los digo, y esto, esto es en serio. Unas hamburguesas con una carnota y real, así mira, grandotototota. Oye, en ese entonces, que te estoy hablando del año dos mil diecinueve, las hamburguesas nos debieron haber costado, bueno, sí, como cuánto, en pesos mexicanos, pues, como unos veinte pesos. Y era una carne sotototota, pues, ¿qué otra cosa puede ser sino rato o perro? Pues, sí, pues, de res, no creo, la verdad, la verdad, no creo. Pero bueno, fíjate que en Japón yo buscaba el fugu, que es el, el pez globo. Yo dije, pues, si me enveneno como Mero Simpson, pues, ya ni modo, ¿no? Luego, pues, sí, luego, yo dije, pues, vamos a China, voy a comer comida china, pos cual, Israel, nada. Luego fuimos a un, un mercadito en, en Seúl. Ay, Israel. Mira, yo, yo, yo dije, pues, vamos a, a pedir lo que hay o como hay. Yo vi que unas personas estaban comiendo un caldito como una sopa caliente. Pues, yo a Seña le decía a la muchacha que estaba ya atendiendo lo que yo quería. Me han servido, Israel, una sopa cebosa, mantecosa, horrible. No, 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 yo, yo le sufrí mucho por, por allá. Bueno, cuando regresamos a, a México, que trajimos el COVID, por cierto, déjame, te digo, oye, y regresamos a México, y lo primero que dije, quiero comer comida china, pero comida china mexicana, ¿no? Porque dije, no, la de allá ni, no, 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 ahora sí que nada que ver. Un día nos dieron una sopa de aceite, Israel, aceite hervido, esa fue nuestra comida. Sí, puede ser. No, 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 bueno, es que no está, no es que sea malo, es que no está uno acostumbrado. Bueno, exactamente. Cuando, cuando regresamos y y tuve la oportunidad de ir a comer a un restaurante chino, no sabes cómo disfruté, pero la verdad de las verdades es que no, ahora sí que podrá ser muy bueno el restaurante chino, pero no hay cómo preparar cosas que sean orientales, pero con el sabor a México. Cosas que, 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 a las que nuestro paladar estén acostumbradas y rap, y a la que uno pueda disfrutar riquísimo, riquísimo. Mira, por algo dice, hay un dicho que dice chino cochino, no lo digo yo, no lo inventé yo, pero dicen chino cochino, pues me di cuenta que sí. Allá la gente sí es un poquito extraña en sus costumbres. Uno va caminando en China y rap, y de repente la gente va platicando y agarran y, ¿no? Se sacan el gargajo y te lo escupan en el pie, así de ese tamaño, o están, están comiendo y de repente, fíjense que la gente comiendo, allá en, 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 en China, el pollo no lo destazan como lo destazan aquí en México, con unas tijeras, cortándole en las, en, en los, estos, en las coyunturas, no. Allá agarran un hacha y al, al pollo, paz, 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 y queda todo picado. Entonces los huesitos se rompen, se astillan, entonces la gente está comiendo en, en su mesa y empiezan a escupir todos los pedacitos de, de, del hueso del pollo. La gente ya está acostumbrada, pero aquí la verdad es que nosotros, ¿no? Entonces, que te escupan estando en la cocina, sí lo sufre uno. Sí, claro. Ay, no, 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 qué horror. Bueno, pues, hoy aquí en Consabor a México, para que no tengan que sufrir estas peripecias, cuando tenemos la oportunidad de, de, de ir a algún otro país y de, de, de repente de sufrir este tipo de, de, de situaciones y, ¿ra? Hoy vamos a preparar una comida que es como muy típica de allá, pero con el sabor de acá. Es decir, lo vamos a hacer al estilo de Consabor a México, pero que sí tiene raíces orientales. Claro. Platícanos un poquito de este platillo. Así es, mi buen Felipe. Sí, perdón por el chorote que me agoté. No te preocupes, mi buen Felipe. No, es que pues la verdad, a veces no salimos nosotros, ¿no? De aquí, también no podemos conocer muchas costumbres de otros lados, ¿verdad? Pero, este, pues vamos a hacer algo que mi papá guisaba en, en sus buenos tiempos y, y es algo muy rico y delicioso. A mí me ha gustado mucho y me sigue gustando, pero lo vamos a hacer al estilo con sabor a México. Vamos a hacer un cerdo con verdura. Un cochino. Tipo agridulce. Marrano. Exactamente. Cuarto a cerdo. Rebozado muy rico. Entonces. Pero, pero va a llevar como, como el sabor dulce, salado, ¿cómo va a ser? Vamos a utilizar un sabor. Mixto. Mixto, exactamente. No nos vamos a ir sobre lo muy dulce, porque también llega a hostigar un guisado muy dulce. Te comes desde el principio y ya no acabas el final. Entonces, vamos a darle nada más, el cierto equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué te parece mi buen Felipe, sin ni más ni menos? Pues aquí vamos a, porque ahora sí nos aventamos un chorro, pero es que ahorita que me dijiste lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, te lo juro que me acordé de allá. Sí, sí, por supuesto. Y yo dije, a ver, vamos a hacerlo, sí, pero con el sabor de aquí. Claro. Y el toque de allá. Así es que vamos a hacer entonces este cochino, puerco, cerdo, cuino, este chancho, como lo conozcan ustedes. Pero al final de cuentas, con este sabor doble o con este sabor mixto, obviamente, en la cocina de Consabor, a México. ¡Gracias! Para nuestro cerdito, vamos a ocupar tallarín. En esta ocasión voy a ocupar tallarín chino o fideo chino, lo que viene siendo pasta blanca. Solamente voy a ocupar la mitad, en este paquete son 300 gramos. Lo podemos conseguir en Sam's o de hecho ya en algunas tiendas de bodegas de esas, ¿no? Bueno, también podemos, si no tenemos esto y no nos gusta este tipo de pasta, que sí es muy buena, es muy rica, podemos también suprirlo por nuestro fideo normal. Pero no fideo quebrado, sino fideo de ese, también que viene enrollado, de ese fideo delgado. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cómo se llama? Pues fideo entero, ¿no? Fideo entero. Ajá, fideo entero, que viene también como este, pero es pasta de nosotros, pues. No, aquí vamos a, ajá, exactamente, aquí vamos a utilizar también, tengo aquí falda de cerdo, ajá, ya está limpia, ya le quité la grasita y se va a hacer cuadritos. Vamos a utilizar jugo de dos naranjas, un poco de jengibre, maicena, 25 gramos, dos cebollas medianas, un ajo dientón, el esposo de esta señora que está aquí, ay, estoy tirando el vinagre, este, cap soup, 100 mililitros, un anís de estrella nada más, sales mágicas, ya saben, tiene 11 especias, sal de mar y media onza de vinagre, así es, pueden utilizar vinagre de sabores también, no pasa nada, yo creo que es todo, es una receta muy, muy, muy sencilla. Bueno, aquí tenemos también nuestra jícama, vamos a utilizar jícama, apio, tres brazuelos y cuatro pimientos morrones de sus diferentes colores, amarillo, rojo, naranja y verde y un pedacito de piña, aproximadamente 200 gramos de piña en pulpa, bueno, no en pulpa sino en rebanada, ajá, eso sería ahora sí todo, con razón Dani se me habían hecho muy poquitos ingredientes, muchísimas gracias, pues gracias, acompáñenme ahora sí a hacer nuestro guiso, a ver qué tal nos queda, espero que les guste, pues vamos a empezar a hacer nuestro guiso, vamos a pedir la ayuda aquí a Don Perico, pero este primero vamos a limpiar la piña, también voy a este, un pedacito de jengibre, no es mucho lo de un dedo pulgar más o menos, lo voy a picar como que si fuera ajo y le voy a sacar el jugo a estas naranjas, en lo que Don Perico pues nos va a ayudar a cortar la verdura, lo que son las cebollas, chiles morrón, jícama, el apio y le voy a pasar un pedacito de piña también para que ahí lo incluya, es una receta muy muy sencilla créanme, bueno, vamos a empezar, no vamos a cortarle aquí porque se va a ir este pulpa en este lado, miren, entonces lo que vamos a hacer nada más vamos a girar y se va el corte limpio, entonces ahora sí aquí le vamos a cortar un poco, pero ya no va a ser tanto, giramos la piña, cortamos otra vez, aquí ya tengo mi bote de basura, esto lo podemos guardar, fíjate mi buen Dani, para hacer un pedacito, entonces mejor lo voy a poner acá, como que me dio lástima es este, echárselo, no, echárselo a mi conejo, bueno, el corte va a ser atrás de los ojitos, vamos a simular que en nuestra visión, en nuestra mente, que el corte va a ser así redondo como viene la piña, entonces aquí ya nos marcó donde vienen los ojitos, pues ahí vamos a cortar, miren, y ahí va a pasar el cuchillo, atrás de los ojitos, atrás de los ojitos y va a salir corte limpio, sin necesidad de que tengamos que estarle metiendo el cuchillo nuevamente para sacarle los ojitos, entonces así nos las estamos llevando, voy a guardar mis cascaritas para el tepache, ahí va, miren, corte limpio, mira mi buen Dani, ya quedó aquí, se está burlando Lola de mi, no le hagan caso, este, y ya nada más le vamos a sacar el corazón, cortamos mitad, luego cortamos otra mitad, Lolis, y este, cortamos otra mitad, sí, 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 te escucho, así va a quedar en cuatro partes, ahora le voy a quitar el corazón, así nada más, miren, ya salió otra vez corte limpio, voy a guardar mi mitad de piña, porque no la voy a utilizar toda, la voy a guardar muy bien en un topper citó tapada con papel plástico, ega pad, o este, o en su defecto papel aluminio, porque mañana voy a hacer unas albóndigas hawaianas, entonces voy a necesitar un poquito de piña, por eso vamos a ocupar ahorita la mitad, y la otra mitad el día de mañana, bueno, este será, como dice la señora, este, otra historia, no, bueno, aquí le voy a pasar esto a mi papá, que va a ser el pedazo que va a ocupar para sus verduras, y le vamos a pasar el cuchillo, no seas malita, le pásame un plato, por favor, así, para poner mi piña, y entonces vamos a dejar, ya no toda nuestra verdura está lavada, está limpia, para que don Perico pueda cortar su verdura, adelante Perico, gracias hijo, pues todos los cortes son sencillos, ya cortó la piña y le va a quitar el pedacito de camoto que tiene, y así se va a seguir con los chiles morrones, con el apio y la jícama, igualmente con la cebolla, pues ya va aventajado don Perico, ahí la lleva con su verdurita, está recordando viejos tiempos, y ahí va, poco a poco despacio, eso es todo mi buen Perico, muchísimas gracias, gracias por haberme echado la mano aquí, en la verdurita, ahorita ya acabamos de guisar lo que es el completo del guisado, que es algo muy sencillo, y gracias mi buen Perico, ay te falta un pedacito, no te digo, bueno termínalo, pues vamos a enmarinar nuestra carne, le voy a poner un poquito de aceite de oliva, solo un chorrito, para que pueda agarrar mis especias, que son mis sales mágicas, miren que rico, va a quedar bien deliciosa esta carne, ahí está, ya nada más voy a mover, ya en lo que se enmarina mi carne, la voy a tapar, la voy a llevar al refrigerador, y vamos a ver para lo de la verdura, cortar la verdura, entonces una vez que ya se enmarinó mi carne, ahí está, la voy a tapar y la voy a llevar al refrigerador, así es, así eso puede ser papel aluminio, o un trapito limpio, húmedo, o con lo que ustedes quieran, nada más que no le entre polvo, bacterias, o olores del refri, lo voy a llevar al refrigerador, en lo que hacemos lo demás, lo de la verdura y todo eso, y ya lo sacamos para freírlo y cocerlo, pues vamos a cocer nuestra carne, miren, ya en lo que cortamos hicimos lo demás, ya se enmarinó, voy a ponerle una media onza nada más de aceite de olivo aquí a la cazolita, que ya está caliente anticipadamente, aquí el ajo si se lo voy a licuar, junto con la cebolla, y se lo voy a dejar cuando esté sumamente caliente, para que la absorba mi carne, aquí si no lo vamos a freír por aparte, miren, ahí está, le vamos a mover, mientras en lo que se sella, vamos a licuar nuestro ajo y nuestra cebolla, pues vamos a licuar nuestra cebollita, es una media cebollita, tres dientes de ajo, y le vamos a aplicar una media tacita de agua, a donde mi licuadora alcance a molerlo, tapamos y licuamos, pues ya que se acabaron los líquidos de la carne, miren, ya se selló bien, es hora de agregarle lo que licuamos, que es la cebollita y el ajito, le vamos a mover, y le vamos a agregar agua, nada más que reduzca un poquito, para que jale los sabores de la cebolla y el ajo, y se cosa el ajo y la cebolla, vamos a agregar unas dos tazas de agua, y tapamos para que se cosa nuestra carne, pues ya tenemos, ya se consumió un poco nuestra cebolla, nuestro ajo, vamos a agregarle agua caliente, miren, esto es para que se acabe de cocer, inmediatamente va a empezar a hervir, y ahí mismo es hora de agregar un poco de sal de grano, y es todo, vamos a dejar que se cosa, tapamos y esperamos, pues vamos a poner a remojar nuestro fideo, esto lo hacemos nada más con agua hirviendo, y este, lo dejamos ahí reposar aproximadamente unos 5 minutos, y eso va a ser todo, pues vamos a checar nuestro fideo, exactamente 5 minutos, si no este danisaurio, 5 minutitos, así es, miren, ya está, nada más agarran el agua hirviendo, la sacan, remojan, y ya está nuestro fideo, ahorita se va a ir, lo vamos a ir a enfriar, para que no se siga cociendo, y ya listo para utilizarse, pues vamos a agregar un poquito de aceite de olivo, para cocer nuestra verdura, ya saben, para que no se nos llegue a pegar la verdura, está bien caliente mi cazuelita, bueno, vamos a agregar la verdura, así como va parejito, y se ve bien bonita la combinación hasta de colores, exactamente mi buen danisaurio, y la combinación de sabores también va a estar muy buena, entonces, vámonos, vámonos riendo mi buen danisaurio, dirán por acá, vámonos recio, eso, ahí va, ah, huele rico, huele rico porque tiene jengibre, ya saben, piña, morrón, cebolla, de todo, de todo, apio, vamos a dejar que se sofría un poco, y ya que la tengamos aventajadita, aproximadamente unos 5 minutos, tampoco la queremos muy cocida, y ya regresamos, pues ya va nuestra verdura aventajada, tiene 5 minutos en la flama, miren, ya está bajando de volumen, le voy a aplicar 15 gramos de mantequilla, ahí van, ahí van, esto me va a ayudar para que mi verdura no se empiece a asar, que tengo un poco de lubricación, ahí va, ya se empieza a derretir, mira, ya empieza, ya vieron, entonces ya empieza a tener un poquito de lubricación, y no se me van a apagar mis colores, ahí va, ya casi, ya casi, falta un poquito, otros 4 minutitos, 5, aproximadamente van a ser 10 de cocido de verdura, a flama alta, y vamos a esperarnos otro poquito, vamos a agregar un poquito de agua caliente, no mucha, nuestro jugo de naranja, de dos naranjas, sales mágicas, pocas, no muchas, no queremos que se nos pase de convimento, un poco de capsul, regalame un miserable, le vamos a agregar la capsul, ahí está, y un poquito de sal de grano, un poquito de sal de grano, ahí está, y ahora, regalame un otro miserable, ahora vamos a agregarle un poco de miel, una cucharada, cafetera, de miel, vamos a moverle, esto va a quedar delicioso, le movemos, le movemos, le movemos, ahí está mi buen Dani, no veo por el humo, que arden los ojos, pero me imagino, no lo queremos muy, muy dulce, entonces no le hemos puesto, no le pusimos demasiado jugo, demasiada capsula, porque también lleva piña, pero es un guisado muy, muy, muy sabroso, le voy a poner un poquito de consomé, del de cerdo que se está cociendo, para que le dé sabor, un poquito de consomé de cerdo, le vamos a poner otro poco, eso es todo, vamos a dejar que se siga cociendo otro poquito, y regresamos, se me olvidó decirles que al cerdo, se me olvidó ponerle el anís de estrella, pero ya cociéndose, ya se lo puse, el anís de estrella es muy necesario, para cuando se está cociendo el cerdo, ya nada más le vamos a poner un poquito de, para que amarre un poquito de maicenita, con agua, es hora de apirricarle el vinagre, media onza de vinagre, también de sabor, ya lo probamos, está muy bien, muy rico, quedó muy bien, pero ya no lo podemos dejar más, por el tema de que la verdura es así, es este tronante, vamos a ponerle un poquito de maicena, para que amarre los líquidos, le movemos inmediatamente, porque si no se nos hace, se nos hace bolitas, ya empezó el aire, parece que ya viene la lluvia, ay que bueno, esperemos que, que así sea, miren ya se está espesando, es un olor bien, bien, bien rico, nuestro guisado va a quedar súper, miren ya está espesando, y ya va siendo hora de agregarle también, bien el cerdo, esperamos a que empiece otro hervor, y checamos de espesor, y ya está listo, pues ya quedó nuestro guiso, miren que rico, ahí está el cerdito, ahí están todas las verduras, ahorita lo que vamos a hacer, lo vamos a presentar en esta cazuela, porque todavía nos falta, lo último que es la pasta, créanme está bien delicioso, está bien rico, ya lo probamos este Danisaurio y yo, y ahorita lo que sigue es este, no le digas a mi tío, que ya lo probamos, ahí vamos, miren, ahí vamos, otro poquito más, y va a ser como para el centro de la mesa, para este, para unas 3, 4 personas, entonces vamos a hacer así, vamos a necesitar unas ramitas de albahaca, frescas, ahorita mismo van a ir a cortarlas, porque no quise cortarlas antes, por lo mismo de que las queríamos bien frescas, vamos a echarle un poquito de jugo aquí, y vamos a ponerle nuestro espagueti, Philip, un favorzote, no me puedes pasar las pinzas que están ahí, por favor, es que se fue mal a cortar la albahaca, bueno, vamos a ponerle aquí nuestra pasta, miren, miren qué chulada, ya vieron, la vamos a poner aquí al centro, enrollamos, vamos a poner otro poquito, igual al centro, enrollamos, y eso va a ser todo, aquí mismo, vamos a ponerle, nuestra albahaca, ahí está, miren, encima de la pasta, la llevamos a la lumbre, que está bien caliente, la parrilla, aguas con los ojos Dani, porque se está regresando el humo, todo el humo, vamos a tapar para que genere un poco más de vapor, recuerden que está hirviendo todo, ya nada más es cosa de unos minutitos, vamos a tapar, y vamos a ponerle un trapo, enrollamos este trapo, es para que genere vapores, vamos a ponérselo, miren así, de sencillito, para que no se salgan mis vapores, vamos a aplicarle un poquito de agua, miren, esto es para que nos genere vapor, esperamos unos minutitos, para que el albahaca se marchite, y impregne de olor a la pasta, al espagueti chino, y ahí lo dejamos, recuerden que esta receta, también la podemos hacer, con espagueti normal, el de nosotros, digo con fideo, disculpen, con fideo, el normal nada más que no el quebrado, sino el que viene también enrollado, ese con ese fideo delgado, lo podemos hacer, vamos a esperar, unos 4 o 5 minutos nada más, que nuestra albahaca suelte el aroma en la cazuela, vamos a freír un poco del mismo, del mismo espagueti, miren, ahí está, eso es mera decoración nada más, esto es para nuestra decoración, ya está, es en puro aceite caliente, no pasa nada, sacamos, escurrimos, lo vamos a poner en una servitualla, para que absorba el aceite de más, y ya nada más es para, de hecho este se puede comer, es como los chicharrines, aquí lo ponemos, exactamente, ya quedó, ya quedó, y eso es nada más para nuestra presentación, vamos a poner nuestra decoración aquí, que es el mismo fideo chino frito, y le vamos a picar un poquito de perejil, nada más como mera decoración, vamos a checar también nuestra, cazuela, ya está, la voy a pasar también ya para degustarla, aquí está, mira mi buen granizaurio, aquí está, ahorita vamos a destapar, ah, ya huele bien rico, vamos a poner un poquito de perejil, picado, a nuestro fideo, en nuestra hoja, hoja estrella, decían este, la caricatura, de este, cual Dani, de piecito, piecito, no, el dinosaurio, que crees que esas caricaturas ya no me tocaron, vamos a agarrar y vamos a hacer esto, mi buen Denisaurio, ahí está, eso es todo, vamos a hablarle al buen Philip, para que venga a degustar, pues ya está mi buen Philip, ya está, ahora sí, ya está nuestra comidita, mira, ahora sí, oye, a mí me sorprendió esto, porque hagan de cuenta que, bueno, si ustedes lo vieron, que lo echas al aceite, como crece, se esponja como chicharrina, andale como las botanas, así más o menos, oye, se ve bien bonita tu decoración, ahora sí, cuéntanos todo, como está toda la acción, gracias mi buen Philip, pues aquí tenemos ya, ven que de la cazuela, de la que guisamos todo, la pasamos a esta, le hicimos un como nido, y le pusimos pasta, y encima le pusimos albahaca, para que aromatice todo nuestro guiso, la voy a abrir, y este, te acercas Dani, el vapor, el vapor, el vapor riquísimo, ok, ahí está, miren, ahí está, uy, que rico, el albahaca, ya, ya, ya sudó, ya le bajó todo, la esencia, exactamente, aquí está la albahaca, ya la esencia bajó a la pasta, y la pasta se va a fusionar, con el demás guiso, ok, vamos a retirar, el albahaca, quieres tomarle una foto, Danielito, así o, oye, pues ahora, mira nomás, mi ficharota, que me cae, ahora sí que del tamaño del hambre, es, es este, es la, bueno, pues ahora sí, vamos a darle aquí, a ver qué tal, con este, ay Dios mío, ahí, yo creo que sí, porque mira, a mí sí, 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 hasta metí a la la mano, y re, vamos a hacerle así, vamos a agarrar la pasta, miren, ¿viste la diferencia Daniel? No, sino que este, como yo sé cómo la puse, entonces pues ya aquí, como la cazuelita va al centro de la mesa, ¿no? Ajá, entonces ya, ya te puedes servir así, y le puedes servir a tu familia, o con quien estés, ahí está, juguito, sí, ya no le voy a poner más, ya no le voy a poner nada más juguito, con eso, ahí está, y le vamos a limpiar, aquí, préstame un trapito, por favor, no le voy a poner nada más juguito, mira cómo, no, pero aparte huele bien rico, sí, huele bien rico, por el albahaca, exactamente, porque, porque es este, ahora sí que es de las hierbas aromatizantes, así es, aquí está, más ricas, miren nada más, ustedes digan, ay, ya se calentó el plato luego, luego, ustedes digan, si no se les antoja, algo, algo así, tan rico, tan delicioso, bueno, vamos a ver, fíjate que yo, este, este tipo de espagueti, como que siento que está muy simple, eso es lo que yo siento, ahorita te voy a decir, no lo he probado, pero, así como que me da la impresión, miren, aquí está, justamente, tienes que revolverlo con la, con la, con el jugo del, del guisado, ándale, ándale, sí, porque si lo comemos así nada más, pues, si vas a ver, nada más con el, el, el aroma de la albahaca, no, mira Dani, ya viste, ahí está, cambió hasta el color y todo, ya viste, ahora sí, vamos a ver, uy, yo me estoy quemando, es que, es que saben algo, si quieres ponlo aquí, miren, no, 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 ya aquí, mira, ah bueno, sí, sí, aquí está, eso, así es, ahora sí tienes espacio, y vamos a ver, ahora sí, qué tal está, a ver Dani, que aparte es transparente, totalmente, cómo varía, ¿verdad? sí, a ver, sí, está bueno, mi buen feeling, mucho, vamos a ver qué tal está la carnita, que es la carnita de cerdo, aparte de todo, así es, me gusta mucho el cochin, sí, a mí también, a mí también, mucho, 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 está suavecito, está suavecito, ¿verdad? y las verduras, pues tiene piña, apio, jícama, este chile morrón, apio, eso es jícama, ay qué rico, oye, ¿sabes algo? ajá, no está dulce, no, ni tampoco está salado, exactamente, es como lo que dijiste en la presentación, mi buen Philip, no queremos una receta totalmente oriental, ajá, no, estamos haciendo un tipo de fusión oriental mexicana, y de esta manera le estamos quitando mucho el azúcar a esta receta, con el permiso de los orientales, ¿verdad? ajá, porque es semi dulce, con un toco de salado, entonces, no te va a hostigar, te va a dejar que sigas consumiéndolo, sin que digas, no, ya me hostigó, y ya no quiero, ay, me espantaste, Dani, me espantaste, pues vamos a ver, mira, más que rico, Dani, pastita, ¿verdad? delicioso, la carnita es lo mejor, está más rico, así de saber, yo ya lo estuve probando, ya lo estuve probando, ¿verdad? este Dani Saurio, está bien caliente, la piña, la piña es de mis frutas favoritas, está muy rico, oye, ya les dijiste, dónde pueden conseguir este espagueti, ajá, si les estaba mencionando, que ya ahorita, ya no es como antes, que nada más, lo conseguías en una tienda, de artículos, este, ¿cómo se dice? orientales, ahora ya cambió mucho, mucho, este, la gastronomía, ahorita ya los encuentras en cualquier centro comercial, mi buen Philip, ah, mira, el maquizo para el sushi, este, salsas chinas, de hecho, no le quisimos poner aquí salsa opción, no le quisimos poner, este, soya, porque eso ya le da más, más sabor a lo oriental, tú lo has dicho, mi buen Philip, entonces, lo que queremos es, es un equilibrio entre mexicano, oriental, y, pero que tampoco se pierda, ¿no? de un lado, ni del otro, claro, ajá, claro, por eso no te está hostigando ahorita con lo dulce, no, no, es que eso es lo que me sorprendió, o sea, que si tiene la combinación de sabores, pero la verdad es que está muy, muy equilibrado todo, está tanto, tanto dulcecito rico, así es, pero también está saladito rico, o sea, está muy bueno, está equilibrado el, el, el asunto, obviamente en sus casitas, si lo quieren preparar, pues si les gusta un poquito más lo dulce, pues ya le ponemos un poquito más de cápsule, de jugo de naranja, de un poquito más de miel, pero si no, pues así, créanme que está perfecto, está para mí, perfecto, ay, qué rico, ya viste el vaporcito, Dani, mira cómo le sale, mira cómo le sale, no, es que eso es una ricura, de verdad que sí, y está bien caliente, bien, bien, bien caliente, mmm, mmm, la hierra ya casi me lo acabo, mmm, mmm, oigan, pues vale la pena, mmm, hacer esta receta, la verdad es que está muy rico, mucho, mucho, muy rico, y esto se come flaco, así es, es como, pues sí, es más o menos, es este, le pones valentina, le pones valentina, de verdad, mmm, pues es que al final de cuentas son frituras, las golosinas, exactamente, y está hasta más suavecito que los chicharrones normales, le pones limón, valentina, digo, es otro truquito, no, este, botana, es botana china, convertida a churro maíz, ajá, ¿cómo se dice? churro maíz oriental, oigan pues, si tienen oportunidad prepárenlo, la verdad está muy rico, por favor, y por supuesto que en este canal los invitamos a que todos los martes, viernes y domingo, se conecten con nosotros a partir de las seis de la tarde para presentarles platillos deliciosos y exquisitos, como los que siempre nos presenta el Irra, el Chef Irra, aquí en este canal que se llama, Con Sabor a México, muchas gracias, oye flaco, gracias de veras porque si está bien bueno esto, bien, bien, bien rico, yo ya me lo voy a acabar, y si van a decir las verduras, ¿a qué hora, Filipe? ahorita le entramos a las verduras, está buenísimo, mmm,